Es una tarea primaria para... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo hasta los meses mexicanos. Las leyes han filagado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Arroba Solonegocios Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Sonido con mucho gusto. Transmitiendo a través de 1300 de Amplitud Modulada nuestras noticias en Facebook Live. También transmitimos en Radiorama.com.mx en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua. 1300 de Amplitud Modulada. Y por supuesto en pues lo que es diversos medios, vamos a decir, de fanpages y redes sociales como lo son Facebook para Solonegocios y Mef en Ciudad Juárez. Y en su caso también en lo que es transmitimos o terminamos emitiendo este programa en pues lo que es YouTube, Twitter, LinkedIn, entre otras redes. Y bien, pues vamos a iniciar y el día de hoy vamos a platicar de un contexto de tres temas centrales. El primero tiene que ver con Prodecon y un contexto de situaciones que se están viviendo y que vamos a explicar en unos minutos. El segundo indicadores macroeconómicos y el tercero el radar jurisdiccional y legislativo de la ANADE, la Asociación de Abogados de Prensa, de Empresas, perdón, que también, bueno, pues tiene ahí información sobre nuestro acontecer tanto de iniciativas de ley como de el contexto del de las decisiones jurisdiccionales de la Corte, ¿no? Bien, pues arrancamos con el tema de Prodecon y esto ya lo habríamos comentado tanto el comunicado de IMEF hace un par de semanas como de ANADE como de varios otros organismos que en su caso plantearon por ahí la posición acerca de uno los nombramientos que se estaban proponiendo en terna por parte del presidente al Congreso y en particular al Senado para elegir quién va a ser titular de la Prodecon y dos un tema que salió de repente con respecto al asunto de recortarle presupuestariamente hasta el 75% del presupuesto del organismo y en su caso obligarlo a cerrar hasta 16 oficinas en el país una de ellas probablemente en Ciudad Juárez que ahorita comentaré más vicisitudes al respecto bueno un buen amigo que nos conoce ya aquí por el programa de hace tiempo Jesús Alfonso Serrano de la Vega días atrás plantea vamos a hacer un evento con especialistas y me invita y el lunes pasado desarrollamos ese evento por medio de GBA Mundial que es una entidad de medios y en su caso pues transmitimos la doctora Patricia López López el contador público José Antonio Oluarte Atanasio el maestro Juan Carlos Pérez Góngora el licenciado Manuel Tronc Pérez Kun Jesús Alfonso Serrano de la Vega y su servidor y en ese programa desarrollamos durante tres horas estos dos puntos ¿no? el tema bueno se planteó la estructura explicar qué es PRODECON cómo nace si está en un apogeo y si está en una crisis y dentro de esos tres temas los dos transversales de la perna del titular y en su caso la situación presupuestaria y bueno con mucho más conocimiento jurídico incluso el propio Juan Carlos Pérez Góngora fue el legislador en su momento en 2004 si no me equivoco que crea la PRODECON y que ciertamente durante mucho tiempo se queda este sin operación ¿no? o sea quedó ahí en la ley en el código fiscal y en su caso este pues no no operó ¿no? realmente nace presupuestariamente hacia el final del sexenio de Felipe Calderón principio del sexenio de Enrique Peña Nieto y en su caso pues obviamente con ello lleva ese nacimiento que planteamos ¿no? el tema de su titularidad y el tema de su estructura orgánica pues de alguna manera es un tema que pues me parece importante comentar sobre un punto concreto uno ha sido varias veces acéfalo o encargado de oficina quien está como titular por no haber sido nombrado quien corresponda dos ha tenido titulares que han engrandecido al organismo y tres en un momento dado este pues creemos que el planteamiento de la titularidad es importante por la por el liderazgo que puede imprimir a un organismo realmente muy diferente a cualquier otra dependencia pública lo de con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es una dependencia pública es gobierno en la visión de un individuo sin conocimientos jurídicos probablemente sin conocimientos empresariales incluso algunos empresarios que no tengan mucha idea pues quizá para ellos el gobierno sea un todo ¿verdad? legisladores poder ejecutivo poder judicial órganos autónomos y este tipo de órgano particular en ese sentido bueno pues obviamente destacamos una posición especial en su constitución jurídica es un organismo público descentralizado que tiene implicaciones presupuestarias específicas las entidades desconcentradas son más atadas a su unidad superior las descentralizadas por ejemplo el IMSS operan prácticamente como guión propio con dependencia a ciertos rubros el seguro social tanto a la parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la parte que corresponda en un momento dado a cuestiones fiscalizadoras y la parte laboral vinculada en la Ley Federal de Trabajo a la Seguridad Social a lo que importe a la Salud del Trabajador según la Ley Propia de la Federal de Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Provisión Social entonces en esa tesitura pues encontramos y el IMSS no depende propiamente de estas dos secretarías que comento es una entidad descentralizada que existe en el gobierno está el gobierno ejecutivo sus secretarías y descentralizadas aparte pero con vínculos a esas otras bueno en esa lógica el la PRODECON es descentralizada pero además tiene otro concepto extra es sectorizado es una descentralizada sectorizada al mundo contribuyentes al mundo fiscal para los contribuyentes y bueno tiene una estructura jurídica muy interesante en su legislación que en su caso bueno pues este lleva a pensar que se confiere realmente como un ombudsman muy similar a la Comisión de Derechos Humanos sea estatal o la nacional defensor de los derechos humanos de los contribuyentes ¿no? a defender al contribuyente y tiene limitantes básicamente hacen tres servicios de manera enunciativa genérica asesorías quejas y representación legal en asesorías es como suena tiene usted una duda fiscal cómo se construye una declaración cómo se hace una contabilidad cómo se se toma la decisión de registrarse en el fisco federal y ellos te pueden dar respuesta tiene los conocimientos y la obligación jurisdiccional para que hagan esa respuesta en quejas son pues digamos estos instrumentos jurídicos con los cuales se cuestiona la autoridad por determinada situación oye no me has notificado tal cosa oye no oye me notificaste mal tal cosa que no tenga que recaer en un litigio y entonces en esa lógica de alguna manera encontramos a la PRODECON como una entidad a la que se le puede preguntar y que te dará respuestas especializadas en materia fiscal no importa el tamaño de tu operación económica no importa si eres un contribuyente incluso o no porque platicaba con Luis Eduardo Rodríguez quien es el delegado aquí en Chihuahua y me dice tenemos mucha interacción con los acontecimientos de los PAMA los procedimientos administrativos de materia aduanera que alguien tiene un coche fronterizo pide un permiso para entrar en el país por ejemplo regresa se le olvida entregar el permiso no lo hace de mala fe no intentó venderlo y tiene multas y de repente embargos y cuestiones ya muy complejas bueno en esa lógica esa persona que quizá ni siquiera sea contribuyente es el dueño de un coche quizá es una ama de casa quizá es una persona que ya es mencionado o es un empleado que no es contribuyente directo sino indirectamente por medio de su trabajo al fisco y tiene esta afectación por la aduana y entonces Prodecon te ayuda te defiende y eso viene al ulterior servicio la representación legal en donde se convierte en tus abogados oye ¿cuánto cuestan? nada porque como pagamos impuestos en el país mal y algunos no los pagan ni lo que gustes pero con ese recurso se construye el presupuesto de Prodecon y entonces es donde hace sentido que paguemos impuestos porque hay servicios a cambio bien en esa lógica esos servicios son solventados de manera gratuita con ciertos límites en la representación legal sí si el asunto es superior a 30 salarios mínimos vigentes del Distrito Federal o Ciudad de México hoy en día que son más o menos 900 mil pesos pues si es superior ya no te defiende te puede asesorar y te puede promover la queja pero no te puede defender si son inferiores a esos 900 mil pesos entonces sí te puede defender y entonces ¿a quién defiende la Prodecon? pues a la gente con menores ingresos o que sus conflictos son de bajo cuantía puede ser una empresa grande pero tu multa es de 50 mil pesos de 500 mil pesos y te puede defender la Prodecon o sea Prodecon te va a evaluar en razón de que si tienes o no tienes dinero si eres pobre o si eres rico o si eres categorizado micro, pequeña o mediana o grande empresa no te va a categorizar en función a propiamente si tu asunto tiene una cuantía superior a ese límite bien en esa lógica la discusión que llevamos fue cómo nació y luego hay apogeo pues creo que coincidimos en diferentes maneras de ver las cosas los miembros de este panel y bueno pues lo cierto es que en esa lógica de coincidencias con las diferentes versiones de los panelistas llegamos a que sí Prodecon ha estado un apogeo que respaldado con la estadística que me brinda Luis Eduardo Rodríguez Lámano de Prodecon aquí en Chihuahua crece Prodecon Chihuahua en sus servicios hasta en un 40% anual o sea nada más pensemos yo tengo un restaurancito ¿cuál es mi crecimiento anual? quizá 10, 15% 20% en algunos casos de ventas servicios Prodecon se ha crecido a 40% porque cada vez más gente la conoce y ciertamente este tipo de dependencias y yo la equiparé con Conducer no son muy conocidas pero de voz en voz de boca en boca se van dando a conocer y llevan a que tomen determinaciones las personas de utilizar esos servicios aunque sea mínimo con una asesoría básica o aunque sea en una representación legal en donde además tienden a tener buenos resultados en el híbrido de los tres servicios está una posición con respecto al SAT que se llaman los acuerdos conclusivos que es buscar sentar a la autoridad que te está sancionando con el contribuyente y como una especie de mediador a la Prodecon he participado en algunos y créame es súper funcional porque si bien si terminas pagando impuestos porque tenemos que pagar impuestos 31 fracción cuarta constitucional no hay más que decir pero ciertamente a veces lo complejo del sistema fiscal lo propio complejo que podamos llevar nuestras empresas que eso es culpa más del empresario pero ahí está y lo limitado presupuestariamente que tiene por ejemplo el servicio de administración tributaria para poder atender tantos contribuyentes y auditarlos o fiscalizarlos llegan a ser tales las madejas de comprensión de los datos que se toman malas decisiones en la autoridad y te sancionan exuberantemente respecto a lo que originalmente y de manera correcta debió haber ocurrido y se requiere de un tercero que diga a las partes vamos a sentarnos platiquemos cuál es tu opinión cuáles son tus pruebas cuál es tu situación te pregunta PRODECON a ti como contribuyente y le cuestiona la autoridad a lo correspondiente y se llegan acuerdos y se pagan lo correcto no uso yo quizá usted lo haya notado la palabra justo porque esa es una palabra compleja que según Hans Kelsen padre del derecho este estatista vamos a llamarlo o normativista dice que la justicia es subjetiva e irracional es subjetiva porque cada quien tiene su parámetro de justicia y es irracional porque puede cambiar conforme a nuestras experiencias vivamos entonces no no somos la palabra justa sino se llegan a acuerdos conclusivos correctos válidos legalmente y entonces se convierten en eficaces o sea cumplidos y entonces ha ayudado la PRODECON al SAT sí y hay quien lo critica pero también ha ayudado a los contribuyentes a que hagan correctamente las cosas y eso es funcional tengo que ir a corte en la radio sigo aquí en redes sociales no se vaya siga en solo negocios entonces le digo este el tema de PRODECON es bastante funcional es una de estas dependencias aún en una perspectiva capitalista liberal o si quiere usted neoliberal es deseable porque tenemos que atender al número de empresas que hay en el país 5 millones 440 mil empresas 15 mil grandes todas las demás son medianas y la gran mayoría son chicas o sea el 97% de esas empresas 5 millones 400 mil empresas deberán rondar más o menos o un poco menos son pequeñas y medianas empresas con menos de 50 empleados o menos de 30 empleados en una de esas son empresas que seguramente sus sanciones jamás van a superar los 900 mil pesos o muy pocas veces por lo tanto son el cliente ideal el ciudadano ideal para ser atendido en PRODECON y si pones un liderazgo equivocado que no comprenda la materia fiscal que no esté preparado técnicamente para atender la materia fiscal y por tanto anidar a los buenos abogados fiscalistas que puedan ocupar esos cargos como funcionarios de la PRODECON y llevarlos a que tomen buenas funciones laborales en su ejercicio y decisiones en su caso y paralelamente sin presupuesto pues como puede operar esta entidad para como por ley el presupuesto no puede bajar así como con los sueldos en materia laboral esa es la ley federal de trabajo tú no puedes bajar el sueldo a un empleado si por convenio se hace un ajuste órale y normalmente te requerirá o lo correcto es que te requiera un tiempo determinado cuando vuelvas al salario normal por ejemplo en este escenario de pandemia se han hecho muchísimos convenios para bajar salarios o bajar jornadas pero es una cuestión temporal pero si te vas al artículo correspondiente en la ley de PRODECON la ley que construye la procuraduría dice claramente el presupuesto nunca podrá ser inferior del año pasado y tendrá que subir ¿por qué? porque tiene que llegar más atención 15 segundos para entrar y volvemos ya al aire en solo negocio creo que ya continuamos en solo negocio ahí estamos en el jingle y bueno regresamos y pensaba ya dejar al tema de PRODECON pero me falta entonces el tema del programa que además le voy a dejar el link ahorita en las redes sociales para que si lo quiere ver dura 3 horas es largo es complejo son muchas opiniones jurídicas sobre todo de Manuel Trump Pérez Kun Juan Carlos Pérez Bóngora que si bien él no es abogado él construye la legislación como diputado en su momento Jesús Alfonso Serrano de la Vega que ya lo conoce como abogado aquí que nos ha ayudado en el programa Patricia López López que también como abogada y en su caso José Antonio Loarte que es contador pero que además trabaja con el legislativo en la federación y tiene contacto con los diferentes representantes ya sean senadores o diputados y nos ha ayudado también a hacer llegar nuestra voz con ellos para colmo tenemos este tema del amparo con interés legítimo que el año pasado tuvo mucho auge en razón de recordar usted el amparo que se promovió o la serie de amparos que se promovieron en contra de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Internacional de México el Naim de la OE Texcoco en restringir la iniciación de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía que termina siendo el nuevo aeropuerto en en el tema de Dos Bocas de la refinería en el tema de Tren Maya que ha tenido una forma en la que el ciudadano puede levantar la mano y decir oye este Poder Judicial de la Federación yo no estoy de acuerdo con esa obra pública o con esa asignación presupuestaria o con esa determinación de autoridad y soy un ciudadano mexicano con eso tengo un interés legítimo no tengo un interés jurídico directamente vinculado con el acontecimiento porque yo no vivo en la Ciudad de México es más quizá nunca haya volado y me interese volar en avión pero me interesa que haya un buen aeropuerto en la Ciudad de México entonces como ciudadano mexicano ese interés legítimo me faculta para poder intervenir en estas determinaciones bien no prosperaron esos amparos pero pusieron muestras de cómo sí en un marco democrático más allá de elecciones podemos tener participación bien hace unas semanas algunos abogados interpusieron amparos en contra de la terna propuesta por el presidente y buscando suspender que el Senado fuera a elegir de esa terna al titular en función a que la consideración es que los tres candidatos no cumplen los requisitos legales que en general habla de ser abogado o carrera afín que es carrera afín es un concepto demasiado vago pero bueno se entiende a la pose cuando señala el concepto ser especialista en materia fiscal con experiencia de al menos creo que tres años no me acuerdo ninguno de los tres tiene ninguno en su currículum presentado ningún planteamiento fiscal o sea ni una asesoría por ahí privada ni mucho menos y entonces en ese sentido pues quedan débiles incluso hasta en el cargo que ocupan por ejemplo Ricardo Rodríguez Vargas es economista del ITAM es una persona muy preparada tiene posgrados y hoy en día está a cargo del INDAVIN creo que se llamaba ahora el Instituto para Devolver al Pueblo a lo Robado ya sabes estos nuevos nombres pero que al final es una entidad administrativa donde administran los recursos que caen cuando son embargados por las autoridades federales y que tienen que administrarse en una bodega o en un banco lo que guste bueno a esta persona no es un tema fiscal es un tema administrativo meramente y él es un economista que por su currículum no tiene una experiencia fiscal dos Marta Jiménez Oropesa ha estado en AFIN en Bancomext es coordinadora administrativa del Centro Nacional de Inteligencia que dices bueno en la parte financiera vayámonos olvídate de la parte de inteligencia que ahí yo creo que no tendría caso citar o vincular esa temática de experiencia entiendo que ella es abogada sin embargo no tiene una experiencia fiscal propiamente no ha asesorado empresas no ha asesorado contribuyentes ni ha trabajado con el SAT que además es una restricción para poder ser parte de la PRODECON a partir de cierto periodo o sea tienes que haber pasado mucho tiempo para atrás para que hayas podido haber trabajado en el SAT en un momento dado entonces no muestra una experiencia fiscal y el tercero Carlos Puga Bolio quien fue quien es el director de área del órgano descentralizado del corredor interoceánico Ismote Guantepec otro administrador tenemos varios administradores en el país por ejemplo los APIS API-VER es el administrador del puerto no me acuerdo lo que significa la IP pero es de Veracruz o los administradores de Coatzacoalcos o de cualquier otro puerto que tengamos en el país son administradores no son fiscalistas no son este vamos a decir asesores o hayan participado con el SAT o con la subsecretaría de ingresos en la federación comprendiendo la temática fiscal o haber sido legisladores o asesores de legisladores que están en las comisiones fiscales o algo del mundo fiscal ninguno de ellos y entonces obviamente ANADE IMEF la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal etcétera plantean el escenario de tener que buscar una persona especializada en la materia una persona que se comprometa con el cargo porque si es un cargo en el que te vas a poner a favor del contribuyente y no del gobierno aunque tú seas del gobierno en términos incluso presupuestarios pero así funciona y entonces en esa lógica pues obviamente tenemos un contexto delicado en razón de pensar en quién llegará como líder a esta entidad y si eso va a provocar renuncias como por ejemplo el tema hasta presupuestario hasta ¿qué te diré? de de desvinculación cuando el presidente dice que no conoce la CONAPRED y que empiezan a renunciar las titulares y la parte del consejo pues obviamente imagínese usted con un liderazgo malo ante PRODECON los buenos abogados los buenos delegados los buenos funcionarios que están contratados que se están capacitando constantemente pues también podrían terminar tomando ese tipo si no hay ese liderazgo adecuado o sea requiere alguien fuerte alguien que se pueda sentar ante el SAT ante el Procurador Fiscal este de la Federación ante su secretario de Ingresos si es necesario que no veo mucho que tenga que ver porque ellos hacen más bien presupuestos pero que pueda realmente afrontar posiciones en nombre de contribuyentes que de nuevo dada la representación legal y su limitante presupuestaria pues me parece que estamos hablando de la gente de menos viabilidad financiera ya sean empresarios o ya sean individuos ordinarios que tuvieron un acontecimiento fiscal como el tema de la aduana entonces en esa lógica pues sucede que promueven este amparo con interés legítimo y se concede la suspensión provisional entonces en este momento teníamos creo que para el jueves o viernes una cita del Senado en la Comisión Permanente para tomar esta determinación de decidir sobre la terna y esta suspensión le está diciendo su Senado no puede llevar a cabo esta sesión está suspendido tienes derecho a defender de por medio un tribunal colegiado si quieres o espera la audiencia este correspondiente para determinar la suspensión definitiva y si se da la suspensión definitiva no van a poder tomar determinación alguna hasta que se acabe el juicio de amparo si no se da la suspensión definitiva o si se ataca la suspensión provisional y en su caso se pierde ante el colegiado pues entonces sí podrán tomar su determinación se está intentando y se planteó en el programa que hicimos el lunes múltiples blancos hagamos amparos exijamos jurisdiccionalmente nuestro derecho democrático para opinar en las decisiones de nuestro país y por otro lado acerquémoslos a negociar porque muchas veces la gente cree yo recuerdo muchos datos periodísticos en alguna controversia constitucional entre Vicente Fox y el Congreso de la Unión en 2003 a partir de una toma de determinaciones presupuestarias de 2002 y que básicamente era como oh se están peleando no esa es la forma democrática de resolver nuestros conflictos sujetarlo a un tercero imparcial nuestra discordia y que ese tercero imparcial a partir de las pruebas pueda aportar una verdad jurídica que determine cómo debe de ser resuelto el asunto y entonces aquel que considere que poner un amparo en contra de la federación del Senado del presidente en materia de PRODECON es una ofensa al presidente es una locura sería abandonar nuestros derechos humanos tomar ese tipo de decisiones y eso es imposible porque los derechos humanos son inalienables e inembarcables por lo tanto señores y señores a promover amparos sería el llamado y dos sí a promover sensatez y negociación en esta toma de decisiones por ejemplo tan relevantes como la de PRODECON o en su caso la de CONAPRED o en su caso en su momento que se suscitó por ahí el tema de derechos humanos y en su caso el tema de este confese y fetel y con su regulación energía que por ahí también nos pusieron un manotazo de repente con una iniciativa de ley que ya retiraron en fin lo cierto es que PRODECON es muy funcional utilícela ahí está ahorita es la única dependencia que te opera y te atiende por teléfono y por correo electrónico y te solventa a mí en lo personal con clientes míos más bien nos están atendiendo algunos asuntos y evolucionan ciertamente más lento que si fuera presencial y que pudieran ocupar sus oficinas ellos estamos en medio de una pandemia o cuarentenas con limitaciones funcionales en las operaciones pero siguen operando no tienen suspendidas sus operaciones porque también recordemos que el SAT sigue operando y por lo tanto hay que atender lo conducente al respecto entonces yo creo que es un punto fundamental en el planteamiento democrático que además será prueba plena para futuras peleas democráticas cuando no un ciudadano esté de acuerdo con una decisión jurisdiccional sea estatal sea municipal etcétera podemos promover estos amparos de interés legítimo es fundamental que comprendamos cómo funcionan y es fundamental que como ciudadanos nos comprometamos a tener una mayor interacción democrática a través de estos esquemas que incluso muchas veces dice la gente oye voy a participar en una manifestación ok democráticamente es válido pero tiene muchísimos más efectos fehacientes un amparo legítimo de interés legítimo o fundamentado en el interés legítimo que una manifestación incluso a esos grados le puedo comentar del tema la suspensión provisional fue concedida se tiene suspendida a las acciones el 24 de julio el juez va a decidir sobre la suspensión definitiva pero el congreso el senado tiene 48 horas para recurrir la suspensión provisional ante un tribunal colegiado y por supuesto la contraparte tendrá derecho de dar sus argumentos y veremos quién tiene la razón democracia señores por medio de sistemas jurisdiccionales ello es un argumento de peso en otro tema diferente de la famosa reapertura de juzgados aquí en Ciudad Juárez que tanto se ha exigido por grupos de litigantes que no se ha atendido la justicia es una actividad esencial y es fundamentalmente el mecanismo democrático para que resolvamos las controversias entre ciudadanos entre ciudadanos y gobiernos yo tengo que ir a un corte no me ha indicado Arturo pero Arturo si me puedes mandar a corte para que regresemos con otro tema y este y salgamos y regresamos ahí más rápido ¿se puede? a ver si se me mandan los comerciales sí ya estamos ahí para entrar en corte regresamos regresamos no se vayan bien entonces el tema de Prodecon Caliente como varios otros jurídicos que se están poniendo en la mesa y si alguien podría decir oye es una locura meterse en tantos amparos yo tengo que trabajar yo tengo que estar con mi familia yo tengo que este divertirme lo que sea ¿no? bien pero como ciudadanos pues somos los dueños del changarro y entonces tendríamos que tener una posición más formal al respecto además se pueden hacer colectivos o sea nomás puedes firmar y ya participas en el amparo ¿no? entonces yo recomiendo que se tomen determinaciones correspondientes no solo contra el tema de Prodecon que es fundamental a mi punto de vista no solo para contribuyentes o empresarios sino para en general incluso empleados declaraciones anuales que no te regresan tus impuestos etcétera y demás ¿no? entonces por ahí hay mucho tema que discutir y este y que considerar voy a regresar ahorita con indicadores vámonos a la parte de coyuntura macroeconómica y y con ello avanzar el programa explicando nuestro contexto y aquí si me voy a compartir pantalla entonces déjenme mover pantalla esta esta la dejamos y share screen vamos a ponerla completa y vamos a hablar indicadores INEGI Department of Labor de Estados Unidos y US Bureau of Labor Statistics de también Estados Unidos para hablar de México de Estados Unidos 15 segundos para el aire y ahí estamos ya por entrar ahí estamos participantes ahí estamos continuamos aquí en solo negocio radio platicando entonces sobre este contexto de indicadores el indicador mensual de la actividad industrial publicado por INEGI el 11 de junio pasado durante abril de 2020 ¿por qué me voy a ir atrás? porque recordamos que la semana pasada tuvimos un programa especial en materia de de el aniversario ¿no? ¿qué ha pasado con la actividad industrial? pues cae 25% real en abril respecto un mes atrás o sea pues en abril cerramos las operaciones cae 25% quiere decir que si hubo operaciones abiertas pero pues el extremo de la caída ¿no? por componentes construcción cae 32.8% este manufacturas 30.5 minería 5.6 y generación y transmisión y distribución de energía eléctrica cae 1.1 en minería está petróleo también entonces obviamente hay que considerarlo pero vea el gráfico a ver si se puede saber bien según yo sí pues aquí tengo el celular con la transmisión y aquí más o menos donde se mueve el mouse este se va la caída en tendencia que es el la tendencia ciclo la raya roja digamos y las barras verdes son el resultado del mes vea la caída abrupta del indicador completo este en solo ese mes y pues es simple y sencillamente consecuencia de la de la cuarentena o sea no hay más que decir al respecto aunque por supuesto de manera subyacente y una dimensión inframinúscula están todos los temas que hemos estado discutiendo con respecto a la temática vinculada a la ralentización del 2019 aquí los resultados en cuadro indicador mensual de actividad industrial cae 25.1 mes a mes 29.6 en razón de lo que es el anualizado y bueno pues vámonos a industrias manufactureras que nos interesa mucho en Juárez 35.5 anual a la baja construcción 38.4 anual a la baja entonces sumamente golpeado nuestro sector secundario y pues ni modo a darle luego lo vamos con el sector manufacturero específico publicado para 18 de junio y también este nos dice que para el mes de mayo este es mayo si no me equivoco este abril perdón baja 1.9% respecto al mes anterior y en este tiene horas trabajadas baja 28.6% mandamos mucha gente a su casa cuando debe haber sido a todos pero pues técnicamente muchas operaciones sobre todo médicas y algunas otras quedaron abiertas remuneraciones medias reales pagadas baja 2.1% y esta parte es preocupante y puede explicarse pero es preocupante porque con las arsas salariales que se vivieron en 2019 y 2020 en el mínimo técnicamente se ha recuperado capacidad adquisitiva pero aquí hay una muestra que empieza a bajar y es más inducida por los convenios laborales de los que hablabas ahorita en los minutos anteriores en el tema de PRODECON en razón de decir bueno cuál es la perspectiva o sea yo yo empresa tengo que mandar a mi empleado con su salario al 100% no puedo para empezar le bajo los bonos porque no está viniendo los bonos de asistencia en puntualidad se pagan por venir entonces no se los pago segundo lugar puedo hacer un convenio si no le puedo bajar el sueldo por mi propia decisión pero si puedo llegar al convenio con el trabajador decirle oye bajemos tu sueldo en una proporción en algunos casos se han dado 50% de baja otros 25% y bueno en base a ello de alguna manera encuentras ese contexto de vamos a decir operación con disminución de los ingresos que no significa que cuando regreses a operaciones te quedes con los ingresos disminuidos técnicamente deberán devolver al rubro normal y bueno pues finalmente por ejemplo en materia de empleados los que más bajaron fueron obreros obviamente tiene que trabajar físicamente la planta en la mayoría de las ocasiones el home office famoso el teletrabajo puede darse para empleados de oficina y bueno pues ahí se puede dar en una menor dimensión la disminución de operación laboral o de despidos que se pudieran haber presentado horas trabajadas caen de manera abrupta 31% y remuneraciones medias reales caen sobre todo a obreros porque de nuevo es a quien más lo vas a mandar a su casa sin hacer nada pues a quien más afectas pero quien menos gana y obviamente es una cuestión contradictoria respecto a la moral y esperanzas o expectativas de tener buenos una perspectiva salarial adecuada lo que gustes pero también tenemos que considerar que si no se hace de esa forma la empresa quiebra entonces mañana ya no hay empresa ni a quien demandar o si demandas si logras algún día lograr activos a partir de ello o será algún año verdad entonces la necesidad es hoy luego viene el indicador trimestral de ahorro bruto este es otro tema interesante el ITAB le podríamos llamar baja 3.3% en el primer trimestre del 2020 frente al trimestre inmediato previo por componentes el ahorro de economía interna aumentó 3.7% y los requerimientos y los requerimientos de ahorro precedentes del resto del mundo para financiar la economía fueron negativos o sea esta lectura básicamente habla el sector externo o el extranjero saca recursos ahorrados o invertidos en México sobre todo en mecanismos bursatilizables y el mexicano ahorra más y usted dirá que bueno que bueno que no dependamos del exterior aguas no pida lo que no quiere que pase dependemos mucho de ese exterior y nuestros dólares se pueden depreciar demasiado caros en caso de que salgan demasiados dólares y eso pues nos llevaría a la inflación y la inflación nos aniquila la capacidad adquisitiva dos el hecho de que los mexicanos estemos ahorrando más si bien suena positivo realmente es en función a la cuarentena y a la expectativa de quedarte sin empleo o sin ingresos por mucho tiempo dada la cuarentena y la recuperación o la reactivación económica y en esa lógica pues realmente estamos en un entorno de mucha incertidumbre todos los días que tengo oportunidad de platicar con amigos periodistas me cuestionan oye el tipo de cambio subió o se va a quedar así o va a bajar oye la gasolina subió o se va a quedar así o va a bajar etcétera no hay manera de dar una respuesta en términos normales cuando no hay pandemias ni situaciones como estas pues menos hoy que estamos en la crisis económica más grave que la humanidad ha vivido según la información documentada que tenemos disponible no hay manera de explicarlo de otra forma si a usted no le ha pegado duro en este momento la recesión que bueno y ojalá no le pegue pero lo más probable es que sí lo golpee y a quien los golpee los va a golpear durísimo no es la CONAPO olvidé el nombre de la comisión que hace análisis sobre la pobreza trae un indicador que van a subir 10 millones de personas pobres al indicador de pobreza en nuestro país 10 millones de 130 millones estamos hablando poquito más del 7 8% es grave que ese tipo de efectos pasen en un país presuntamente en desarrollo ¿no? es grave destacar tantas debilidades sobre todo en la parte de laboral donde tienes 30 millones de 50 millones de informales en operaciones ¿no? y que por lo tanto no tienen seguridad social ni ahorros ni afores ni infonavits ni nada y entonces obviamente es una situación sumamente débil para el país el que se está estuviese ahorrando en este primer trimestre en mucho tiene que ver ese temor de enfrentamiento futuro y por lo tanto va a bajar el ahorro porque se va a tener que echar mano de él para esta gente que entre en esta problemática son indicadores de advertencia aguas vienen golpes mucho más fuertes nos vamos ahora al indicador de empresas constructoras del 22 de junio lunes pasado y la ENEC nos muestra información para el mes de abril baja 19% y tenemos esta caída también abrupta pero aquí si vemos una gráfica que viene cayendo desde 2015 2016 con algunos picos de repente que se llegaron a lograr pero la tendencia es negativa claramente y esta pauta de abril y seguramente mayo pues no va a ser la excepción de profundizar esta línea roja de tendencia de ciclo que se caiga de manera abrupta y luego nos vamos a las tablas de de desglose el valor de producción como digo 32.1% de la baja personal ocupado baja 19.4% estos indicadores son anuales el de la izquierda es mensual personal 19.4% de la baja y luego te vas quienes son dependientes o sea empleados directos los obreros los más golpeados de nuevo el empleado administrativo oficinista arquitecto ingeniero puede hacer mucho home office en un alcance cierto los que son no dependientes pues outsourcing 11.7% o subcontrataciones por subcontrataciones contratistas hay constructoras que tienen un proyecto y que de repente subcontratan varias partes de la construcción y ahí entran estos de no dependiente de razón social horas trabajadas 22.8% técnicamente la construcción debe haber también ido a cuarentena reserva de las predilectas del presidente como Dos Bocas Tren Maya y el aeropuerto de la Ciudad de México pero muchas otras constructoras siguieron operando de manera pues medio sin hacer ruido para evitar sanciones de clausura pero lo cierto es que tenían que seguir operando para sobrevivir y remuneraciones medias reales también a la baja de nuevo sigue causando tema que se explica por los convenios pero que también puede tener implicaciones de que en realidad hay un problema de que ya no va a subsistir la posibilidad de mantener los sueldos hacia adelante veremos y también tenemos bueno la inflación ¿no? inflación cierra con un punto 32% respecto a la quincena de mediatra anterior y anualizado 3.17% empieza a tender al alza poco poco a poco preocupa si el año pasado fue más alta estamos en una recesión la demanda es baja incluso ello técnicamente llevaría a que no se movieran los precios pero como caen las competencias porque cierran empresas y cierran competidores se puede dar el lujo en algunos casos de mover algunos precios hacia arriba y aquí puede haber algún reflejo de ello parte subyacente o sea la no volátil que son bienes y servicios punto 29% al alza con 3.66 medio estable respecto a meses previos y punto 39 en la no subyacente la que es volátil energéticos y agropecuarios con 1.63 anualizado y vámonos a tablas y este y gráficos válgame se congela la pantalla pero ciertamente mayo fue un muy mal mes en función a la condición de haber resultado positivo cuando los mayos de una década hacia atrás siempre eran negativos entonces por ahí llamo la atención aquí vemos valores quincenales de años atrás este es el más alto para esta quincena punto 3 en 2018 punto 01 en 2019 punto 32 esta quincena pero en el anualizado baja porque teníamos influencias del famoso gasolinazo en 2018 y de los problemas técnicos con el tipo de cambio a partir de las discusiones del tratado de libre comercio este en 2018 e incluyendo hacia 2019 y bueno pues realmente en el anualizado todavía se ve un poco más bajo ¿no? vámonos por producto bueno es el gráfico de los últimos 10 años en este mes y obviamente el más alto les digo empieza a generar una ligera preocupación que debe llevar atención al Banco de México en materia de su decisión de tasas de interés y hoy te explico por qué no está en la tabla que quiero la que quiero es la siguiente es esta gráfica de tendencia esta tabla ¿qué subió más? transporte aéreo pues empezaron a salir las aerolíneas y movieron sus precios es lógico naranja 10.85% también tuvo una implicación gasolina de bajo octanaje 2.95% ha estado subiendo la gasolina el petróleo ha estado subiendo andan 40 dólares el barril estábamos en 18 pues claro que está bien es más creo que vamos a estar cerca de 10 aquí en el mexicano otro alto arroz 4.46% zapatos para hombre 4.52 ¿qué bajó más? chayote bajó 13.22% chile serrano bajó 13.65% limón bajó 9.77% jitomate 6.26% cerveza después de ajustarse al alza volvió a bajar ya hay competencia no hay problema y adelante y las ciudades más inflacionadas pues las del sur ¿verdad? San Andrés Tuxtla Veracruz 1.08% Veracruz Veracruz 0.99% Tuxtla UTI Chiapas 0.98% las menos inflacionadas Torreón 0.46% a la baja Monterrey 0.36% a la baja Tlaxcala 0.23% a la baja aquí aparece Ciudad Juárez en las primeras 10 con 0.02% a la baja y antes del corte me voy al último reporte que mañana se actualiza de materia del departamento de de trabajo y este de Estados Unidos de Estados Unidos y nos habla que para el 13 de junio las solicitudes iniciales por desempleo fueron de 1.500.000 con una caída de 58.000 respecto a la semana previa ya revisada la semana previa fue revisada hacia arriba de 24.000 unidades hacia 1.566.000 solicitudes el promedio móvil de cuatro semanas fue de 1.773.500 con una baja de 234.000 o sea sigue mejorando la temática laboral pero veamos el gráfico aquí le amplio rápidamente ya vamos a ir a un corte aquí pero pero nada más le amplio aquí el gráfico rápidamente o sea abruptamente crecimos de manera impresionante hasta 7 millones de desempleados solicitando este seguro de desempleo o su apoyo en en finales de marzo ahorita ya va en 1.500.000 pero realmente los movimientos ordinarios rondan alrededor de los 200.000 así que hay una crisis económica en Estados Unidos ¡pum! ¡claro! y Estados Unidos es nuestro principal cliente a México que cree los problemas los tenemos vamos a corte regresamos en segundos el tema el tema en Estados Unidos sigue siendo muy delicado con todo está provocando la unidad ejecutiva y el congreso en materia de brindar cheques de apoyo e incentivos a las empresas y lo que gusten no hay suficiencia el problema es fuerte cuando hablamos de solicitudes iniciales sube muy fuerte y luego tiende a bajar pero cuando ya hablamos de solicitudes sostenidas está alto andamos cerca de los 22 millones de personas con situación de desempleo lo cual es un tema muy delicado eso sí son 22 millones de personas que siguen recibiendo un ingreso cada semana acotado muy similar al tema de la incapacidad con el IMSS del 60% pero lo tienen y ese es un puerto seguro una salvaguarda para nosotros como juarenses en materia maquila porque sigue habiendo algún límite inferior pero sigue habiendo demanda en cambio si fueran 22 millones de desempleados sin trabajo entonces sí tendrías un problema bien delicado porque no consumirían prácticamente nada y adiós el tema de el tema el tema correspondiente perdón de consumo para o de demanda de órdenes de compra maquila entonces delicado ya vamos a entrar al último segmento vamos a hablar de ANADE y de este radar legislativo la plática amena cordial y amable 15 segundos vamos a ver cuáles son los más interesantes iniciativas de ley del 15 al 19 de junio déjenme debajo un poquito el tamaño aunque nada está bien si la leemos bueno ahí estamos todo negocio radio continuamos aquí en solo negocio radio y pues no vamos a nada de radar legislativo del ay ya no me recuerdo la fecha 15 al 19 de junio de 2019 que iniciativas de ley se presentaron todas en comisión permanente no hay periodo ordinario sesiones y bueno que dice uno el oficio para comisión permanente para la secretaría de hacienda y crédito público respecto al oficio con el que cumplimiento del artículo 107 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria remite información relativa al pago de participaciones a las entidades relativas respecto al mes de mayo 2020 desagredada por tipo de fondo de acuerdo a lo establecido con la ley de coordinación fiscal y por entidad efectuada en comparación es un documento que manda la secretaría para que se sancione por parte del congreso donde finca transparencia del uso de los recursos que se mandan a los estados y municipios por ahí vi una nota nada más el titular que decía que en chihuahua habíamos desaprovechado un recurso para cuestiones de seguridad pública habría que evaluar bien los requisitos de cumplimiento para recibirlo porque hay ramos entre 3 28 que clavados se te entregan pero otros que tienes que hacer actos para solicitarlos entonces a veces pasa que se nos van fechas y lo que sea pero problemas de seguridad tenemos no podemos dejar de pasar recursos para ello comisión permanente del grupo parlamentario de morena en senado un grupo parlamentario de morena por lo que solicita llevar a cabo la baja de la senadora Lili Tellez bueno hay sus temas políticos cambian ahí comisión permanente y bueno pues esas son muy generales coyuntura nacional no veo una interesante iniciativa en materia ambiental vamos Samuel García Sepúlveda senador de Movimiento Ciudadano plantea proyecto para decretar artículo 175 bis de la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente que tiene como objetivo fortalezcan apoyos económicos para la protección preservación y restauración de áreas naturales protegidas mismos obtendrán de multas y sanciones que pagarán quienes realicen acciones en prejuicio al ambiente y recursos naturales hay que ver la constitucionalidad de este tipo de actos muchas veces estas sanciones son genéricas y constitucionalmente no se pueden dirigir a algo en particular pero puede tener lógica que las mismas sanciones nutran al apoyo de quien prevé la protección de los áreas naturales protegidas se hace una propuesta del senador Santana Armando Guadiana Tijerina de Morena para que se exhorte a la Secretaría de Energía y a Pemex para que lleven a cabo reconfiguración de refinerías Tulas Salamanca y Salina Cruz para incrementar la producción de petrolíferos tenemos que acortarlas señores si no el precio del petróleo va a bajar y el presupuesto va a golpearse no inventen tonterías Erasmo González Reobledo a nombre de diputados Mario Delgado y Carrillo y Daniel Gutiérrez Gutiérrez de Morena y del Partido Encuentro Social proyectan una iniciativa que tiene por objeto de terminar el Estado podrá contratar adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud con organismos intergubernamentales internacionales cuando se concluye que la licitación era vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones digo entiendo el concepto de organismos intergubernamentales internacionales pero si los clarifican mejor en su iniciativa con el propósito de que sea transparente porque no va a ser que el hijo de algún director de alguna paraestatal que ya no se llaman así sino empresas productivas del Estado inventa uno en Estados Unidos por un mismo intergubernamental y le dan un contrato sin licitación aguas con el tema que bueno que pueda ser expedito el tema para la salud pero aguas con el tema ya ha habido algunos temas ahí Julen Rementería del Puerto de Acción Nacional dice que promueve agilizar procedimiento conciliatorio iniciado con motivo de una queja o reclamación ante cobros excesivos y por el otro crear área técnica especializada para emitir dictámenes o plenitajes que serán otorgados de forma gratuita con cargo al presupuesto de la Procuraduría así como obligación a cargo de esta realizar actividades de vigilancia focalizada permanente y prioritar el suministro de energía eléctrica a fin de evitar cobros excesivos Ley Federal de Protección al Consumidor Procuraduría Federal de Consumidor bueno pues ya ni tenemos en Juárez dependencia directa si hay algunas operaciones pero bueno agilizar procedimiento conciliatorio iniciando con motivo con motivo de una queja habría que ver cómo y reclamación ante cobros excesivos habría que ver cómo porque en realidad no es lento pones tu queja se notifica al empresario y se hace la junta y todo pasa dentro de un mes en todo caso quizá hacer las electrónicas elevar la capacidad de mecanismos de pago por medios de pagos referenciados yo que sé debería ser mucho más sencillo cumplir en todo caso por parte las empresas que incumplen y obviamente lo enfatiza mucho la Secretaría de Energía perdón el suministro de Energía Eléctrica porque pues tenemos tema con el IIM con la CFE de que de repente si suben los precios de manera exorbitante en frontera no tenemos tanto el problema en consumo ordinario ciudadano de nuestros hogares o de empresas chiquitas porque pues tenemos el famoso subsidio del verano pero ciertamente hay tema ¿no? Promoción de Alejandro Almenta Mier de Morena en Ley General de Salud para obligar añadir leyendas e imágenes de advertencia a bebidas azucaradas en las que señalen los riesgos de muerte por consumo prolongado obviamente tenemos este tema de que el COVID se ha ampliado mucho en función al los impactos negativos del COVID se han ampliado mucho en México en función a que tenemos un país muy insalubre en términos de tener gran población con diabetes gran población con obesidad gran población con hipertensión tenemos un problema alrededor de ello y entonces obviamente pues quieren que los productos azucarados digan pues esto te puede causar diabetes cosas así muy similar a los cigarros es una función puede ser obviamente el sector empresarial no va a querer vamos a ver cómo promueve ese tipo de temas pero mucho tiene que ver más más que impuestos porque ahí está el IEPS tiene que ver con un tema cultural incluso hasta escolar ¿no? y en su caso el inhibir la venta de productos chatarra esos denominados de esa forma en escuelas que es donde empieza el tema del gusto del consumo de ese tipo de productos otras iniciativas Mónica Fernández Balboa Morena sobre la constitución para facultar al Congreso de la Unión Acesionada a Distancia por Motivos de Salud Declaratoria de Emergencia de Presencia Natural a mí me parece esto bien importante es una de las primeras cosas que deben haber hecho desde abril o desde marzo porque porque el que no está regulado y que de repente sesionen y dictamina una ley en Zoom y los hackeen peor pero ya suponiendo que no los hackeen puede traer temas constitucionales le reitero el problema del 13 de mayo cuando en el día final de la federación se publica un decreto para la reapertura de empresas luego lo tumban a las 3 horas y luego por Twitter se piden disculpas en términos jurídicos en este momento sigue estando vigente el decreto del 13 de mayo es irregular porque fue emitido por la autoridad incompetente y por lo tanto no valdría pero si no hubiera tenido el problema de competencia sería vigente y estaría en contradicción con el del 14 de mayo y podríamos aducir por ejemplo principios generales del derecho en tiempo de primero en derecho u otras cosas para quien le conviniera más aplicar el del 13 de mayo entonces hay que hacer las cosas con cuidado y si apenas están regularizando el tema constitucional para que tengan sesiones formalmente válidas por medios electrónicos híjole pues da miedo pero bueno que lo hagan ya para que se haga la legislación correspondiente estos temas más moralistas que otra cosa José Ramón Enríquez Herrera de Morena que quiere modificar el cuarto constitucional para incluir el estado de bienestar en la constitución que tiene definiciones técnicas cierto pero bueno ya le hemos mangoneado tanto al cuarto y al primero que se pueden poner lo que quieran y pues no pasa realmente mucho o sea no sé la educación es gratuita en México y a la gente le cobran los mexicanos tenemos derecho a la vivienda digna dice la constitución y hay quien vive en la calle entonces pues bueno pónganle lo que quieran al cuarto o sea no es nada más prometer como legislador y levantar una bandera y cumplir sino es encontrar los mecanismos de obtener los recursos para cumplir ese estado de bienestar en todo caso Morena también promueve cuarto constitucional ingreso básico otorgado por parte del estado a toda persona titular de ciudadanía pum Ricardo Anaya is back bueno esto es lo que discutimos en la en la elección 2018 y donde Ricardo Anaya como candidato del PAN a la presidencia proponía el ingreso único universal o básico universal perdón y que en Inmez lo llegamos a discutir y decían es que no es viable no hay recursos con qué bueno aquí lo está trayendo Morena y Morena ha llevado de alguna de las cosas hacia allá esta pensión universal para gente adulta mayor estas becas Nini estos apoyos que existían y que se han reformulado mecanismos para acercarlos a grupos agrícolas y a mujeres vulneradas o vulnerables o lastimadas en diferentes mecanismos de discriminación y violencia pues empiezan a universalizar el apoyo gubernamental el asunto el asunto es que cuando hablas del IBU ingreso básico universal una de dos tendría que ser un ingreso demasiado básico para que medio alcance y no alcance realmente al final y dos quizá tendrías que eliminar algunos de los otros o sea si hagas un ingreso básico universal pues tendrías que equipararle a la pensión de los adultos mayores para que sea relativamente similar pero hablar de tres mil pesos que creo que les da mi mestral pues es este oneroso para pensar en 130 millones de mexicanos ahora dice quien tenga ciudadanía pues quien tiene ciudadanía es quien tiene 18 años o más entonces vas a excluir a los menores quien se supone que está bajo la tutela de un mayor y solo se supone pero bueno en esa tesitura habría que evaluar el alcance es una propuesta que a mí en una perspectiva liberal me parece sumamente interesante para empezar a discutir porque vienen temas que vamos a requerir que ya exista y la pandemia fue una muestra el seguro desempleo es otra y bueno tendríamos que abrir la mente para discutir cosas serias esa es una buena intención yo creo que no va a prosperar en la inmediatez sería otra la forma mecánica para llegar a una iniciativa formalmente bien estructurada para ponerla pero bueno diputado justino eugenio arriaga rojas de acción nacional que plantea un cambio constitucional segundo y tercer setenta y tres constitucional para reconocer el derecho de la consulta libre previa informada y culturalmente adecuada a nivel constitucional y facultar congreso para expedir ley general en la materia para no estar con las consultas patito de que lleguen y te pregunten que si te gusta a o b y levantes la mano por favor casi casi materia energética encuentro social propone ya nos vamos a ir una homologación y armonización de la ley de la CFE precisando que sucede en la ciudad de México no sé muy a fondo ese tema pero aquí donde sabemos todos que quieren meterle mano a la ley eléctrica dar una regresión a la reforma energética aquí otra propuesta en movimiento ciudadano buscar un equilibrio en derechos de usuarios de energía eléctrica y capacidad financiera de la CFE con la finalidad de que las situaciones excepcionales como la actual emergencia sanitaria no exacerben los efectos negativos en el bienestar de la población hay una legislación omisa no hay legislación que atienda a pandemias o a situaciones extraordinarias como las que hemos vivido deberían legislar sobre eso y no irse materia por materia es muy complejo hacerlo así en fin se nos acabó el programa de nuevo PRODECON hay que pugnar por ella indicadores económicos seguimos mal y estas cuestiones legislativas híjole alguien que asesoría a los legisladores pero en fin le agradezco mucho su atención le invito a mantenerse sintonizado aquí en el 1300 de AM y en nuestras redes sociales y mañana estará UTEC con temas de innovación y tecnología aquí en Sonor Negocio Radio muchas gracias Arturo muchas gracias a todos por su audiencia y bueno pues seguimos en comunicación buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de cuatro gracias a todos gracias a todos